Una minivans placa M177-322 marca Chevrolet, conducida por el joven Norbin Vallejos, quien se dirigía de Mazatepe hacia la capital, de este a oeste sobre la carretera Masaya-Managua, dio varias vueltas exactamente frente a Maxi Palí. Lo que pasa es que iba a una velocidad no muy exagerada, iba como a 50, 60, lo que pasa es que un carro azul. Iba a su derecha y me barrió el carril izquierdo y él cuando quise meter al derecho estaba un carretón de caballo, pero no, el carretón de caballo, entonces me tuve que salir de la línea. Según testigos, el joven conductor por esquivar a otro vehículo dio varias vueltas a causa de un bache que ha estado en la vía desde hace varios meses. Quien no sabe, quien no sabe que hay un hoyo ahí, pasa directo, porque el tránsito también le ha pasado, pero no saben que ahí hay un hoyo, que se puede ver lo que sucedió ahorita, un voltón, un voltón, porque ahí hay un hoyo que qué tiempo la alcaldía, tiene seis meses de estar ahí, que qué tiempo la alcaldía lo hubiera tapado. La verdad esto pasa porque la gente no es prudente y aquí estamos muy lejos de entender la prudencia y la cortesía para conducir. Esto es un cruce, el que se da vuelta aquí en este lugar, realmente es porque no es precaucioso para manejar. Aquí hay gente que pasa 110 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Si eso sigue pasando aquí, la gente no toma conciencia, los choferes no toman conciencia, aquí van a haber más accidentes todavía. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Masaya atendieron al conductor quien se encontraba con leves golpes y en completo estado de shock debido al percance. Bueno, recibimos la llamada de un volcón de un vehículo, al llegar al lugar vemos que un minivan, digamos así, un vehículo pequeño, liviano, estaba volteado. Según el propietario del vehículo está en estado de shock realmente por el volcón. Él presenta lo que sería una escoriación más que todo, lo que sería la mano izquierda debido al volcón. Sí, se rehúsa a ser trasladado, verdad. Su estado, de verdad, que todo, sería ser bueno, ser examinado, pero él no quiere, rehúsa a ser llevado al hospital. Más que todo, sí está en estado de shock, digamos, debido a la impresión del volcón del vehículo. Lleva como a 50, 55, lo que pasa es que único, uno muy establecido, venía de mazandero. ¿Andaba haciendo labores? Sí, andaba trabajando, venía de trabajar, ya había terminado. ¿A qué empresa le labora? Solven, Soluciones Veterinarias. Agentes de Tránsito de la Policía Nacional se hicieron presentes para realizar las debidas investigaciones. Haciendo uso de la prueba de alcohol, en la cual el conductor obtuvo 0.0 en el resultado. Este accidente ocurrió cerca de las 7 de la noche. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero sí considerables daños materiales. En menos de dos horas se registra otro accidente de tránsito en el mismo sector, frente a Maxi Palí. En esta ocasión, dos personas a bordo de una bicicleta en completo estado de ebriedad cruzaron la vía imprudentemente, provocando que un taxi que se dirigía de este a oeste los impactara. Según declaraciones de testigos oculares, quienes evitaron dar declaraciones ante nuestras cámaras. Uno de los sujetos ebrios resultó lesionado debido al impacto. Este de inmediato fue trasladado por bomberos de Masaya al hospital Dr. Humberto Alvarado Vásquez, mientras que el conductor de la bicicleta tomó su medio de transporte y continuó con su ruta, abandonando sin remordimiento a su compañero de trago accidentado. El conductor del taxi Kia color blanco con placa MY1458 esperó hasta la llegada de la Policía Nacional para brindar su versión de los hechos, asumiendo que él es libre de cualquier culpabilidad. La bicicleta viene la bicicleta, ya se lleva metido al carril. Entonces cuando en lo que viene, yo voy a llevar una gran velocidad de frenazo, yo comencé a frenar aquí porque como aquí es arenoso, yo ya estoy perdiendo el equilibrio. Yo estoy perdiendo el equilibrio para buscar cómo acomodarme porque me iba a estresar ahí, entonces me metí así, pero es frenazo del carro, solo un frenazo y a lo otro es normal. Como medio de comunicación responsable seguimos insistiendo a todos los conductores, ciclistas y motorizados a acatar las leyes de tránsito. Si va a tomar, no maneje, evítese multas, evítese accidentes, sea respetuoso, pero sobre todo prudente y precavido. Soy Belki Celeste Urrutia con cámaras de Alexander Méndez. Más noticias en menos tiempo.